señores cómo están muy buenos días como es de costumbre la empresa maquina ingenieros brindando los cursos 100% full desde la ciudad blanca 100% operativo 100% práctica 100% evaluación de empresas mineras y aprendizaje desde un nivel cero nivel profesional 100% equipos modernos y aprendiendo a operar estos hermosos equipos caja hayton fuller de 18 velocidades en la mañana leí unos comentarios y me dice hasta me han llamado igualmente estamos con el Scania haciendo prácticas correspondientes y en la mañana me consultaba me decía y que si yo tomo el curso me dan trabajo eso no va a depender de mi no va a depender de mí sabes de quién depende de ti de ti hijo tú piensas por no saber nada te van a dar trabajo no funcionan así las cosas así no son las cosas cuando tú quieras buscar trabajo busca pero por tu capacidad busca por tu profesionalismo busca porque estás seguro busca porque eres capaz así funcionan las cosas de qué me conviene a mí que tú tomes un curso yo te recomiendo no sé y no sabes operar ni correctamente y te recomiendo y me choques mates atropeyes desgracias tu vida cuál es el chiste que yo hago contigo desgraciarte la vida no se supone que para llegar al éxito es sacrificado es por tu esfuerzo es por tu conocimiento es por tu capacidad es por tu capacidad entonces pues señores hagan lo correcto en la vida yo sé que cuesta cuesta y que en la vida te dan gratis hijo nadie te da gratis nadie hasta lo que te ha parido tu mamá es sacrificado es doloroso son nueve meses a nueve meses y el día final del parto oye hasta ahí pueden perder la vida las mujeres pero por amarte por amarnos sacrifican su cuerpo sacrifican su vida sacrifican su aliento eso chicos qué pasa con ustedes de verdad quieren conseguir trabajo siéntanse capaces cuando tú te sientas capaz capaz no vas a tener miedo de tocar puertas no vas a tener miedo ni vas a decir oye recomiéndame no porque estás preparado capaz y así por más que no tenga certificación o no tengas un currículo hay tantos lugares para poder iniciar puedes ir al terminal papero señor déme una oportunidad déjeme ser su ayudante nada más y le demuestras tú piensas que no te van a dar trabajo lo van a hacer hijo por qué porque lo vas a poder demostrar y para hablar tú tienes que tener seguridad si tú tienes temor te tiembla la hoja te tiembla las palabras te trabas ese es temor pues no sabes entonces pues chicos cómo voy a hacer eso y a los mejores si yo personalmente yo les llevo atrás altiza yo personalmente les recomiendo hacer goza personalmente les recomiendo agencia yo personalmente les recomiendo a empresarios pero cuando me dan esa capacidad por acá han pasado jovencitos taxistas que tenían 25 años yo me recuerdo William buen muchacho William Oscar y déjame recordar el otro joven puede tomar unKO ahhh cómo se llamaba este Jaime Hamilton Hamilton no me recuerdo bien ese hijo en esos joven sólo taxeaban chicos sólo taxeaba pero tanto ha sido ese dipped lived tanto ha sido su dedicación tiene su decisión del violador un Gordon un Gordon 1, 2, hasta que han venido aquí, yo dije que había inclusive, estos ya saben conducir, me están haciendo la jugada, me quieren tomar el pelo, y cuando yo les pregunté, ya tú conduces, operas, no me dices, no, yo he seguido sus videos, he practicado lo que usted ha indicado, 1 y 2, 1 y 2, la simulación de la caja, es así nomás chicos, así nomás, pero ese es el interés, ese es el sacrificio, eso es querer, cuando tú quieras algo en la vida, algo y ames, y sabes que va a ser el futuro de tu vida, sabes que va a ser la economía de tu vida, sabes que va a ser la riqueza y el éxito, y para ser empresario, no es que tienes que nacer en cuna de oro, para ser empresario, para ser exitoso, simplemente tienes que iniciar de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, no se inicia de arriba hacia abajo, jamás sucede eso, qué les pasa chicos a ustedes, de verdad, piensan que la vida es fácil, la vida es demasiada dura, pero esa dureza te fortalece, esa dureza te hace madurar, esa dureza te hace volver a ser hombre pues, no cobarde, los cobardes nomás, ay ayúdame, ay este, no sé, recomiéndame, eso es ser cobarde, ¿por qué?, porque no estás preparado pues, hijito, cuando tú te sientas capaz, capaz, tú digas, tú mismo vas a sentirte esa seguridad, esa capacidad, lo vas a poder hijo, lo vas a hacer, y di gracias, que hoy en día, yo les digo, que hay empresas así, te cuesta, pero preferible que te cueste, antes que te lo saquen en cara, antes que te saquen en cara, a mí nadie me tiene que sacarle en cara, a mí nadie me ha enseñado, yo hoy aprendí solo, solo, pero ha sido el interés, mirando, chequeando, estudiando, capacitándome, metiéndome a empresas, autoeducándome, llorando, gritando, pidiendo ayuda, pagando, dándoles pollo, dándoles chela, pero lo hice, ese es el punto, chicos, pero ese es cuando uno quiere pues, pero si alguien me hubiese dado fácil, mañana más tarde, cuando, ahora que soy excitoso, me hubiese dicho, gracias a mí, gracias a mí eres esto, gracias a mí, ¿no?, no hay nadie que me lo replique eso, no hay nadie, es porque a mí me ha costado mi dinero, paga en la Volvo, 800 dólares el curso, paga, y solo 4 horitas, paga pues, la Tapsuk, paga, paga tus cursos, haz tus prácticas, corre de llanterito, corre de ayudante, sacrifícate, antes era así, chicos, hoy en día siquiera tienen estas empresas, y no es la única, hay varias, ¿qué vas a hacer? y vierte en ti, quien va a salir adelante, quien va a crecer, eres tú, o va a crecer otra persona, la que le has dado el dinero, ¿no?, a la final la riqueza viene y va, pero a base de tu conocimiento, no viene a base del otro parte, o el que te está enseñando, no, viene de acuerdo a lo que tú estás preparado, ¿quién dice el bicho?, lo que tú vales, lo que tú eres, es a base de tu conocimiento, si tú, hoy en día, eres medido por todo eso, es porque no estás preparado, no te has preparado durante la vida, no te amas, no te quieres, no te respetas, no sabes dónde ir, ni cómo llegar, ni sueños tendrás, pero con aquella persona cuando quiere algo, lo hace, se sacrifica, se anochece, trabaja día y noche hasta conseguir su sueño, así van las cosas, jóvenes, nunca se acostumbren a lo fácil, aprende a ser fuerte, y los águiles no vuelan con patos ni con gallinas, las águilas vuelan solas, solas, y siempre van a mirar de arriba, ¿ah?, lo que es cierto, jóvenes, háganse a alguien por ustedes, no sea por sus padres, ni por sus hermanos, ni por sus novias, nada, por ustedes, el único orgullo que deben sentir cada uno de ustedes, es de ustedes mismos, y la única alegría es de ustedes, y la única felicidad es de ustedes, aprendan a ser solos, aprendan a hacer sus cosas solos, aprendan a no pedir ayuda, aprendan a caminar solos, aprendan a comer solos, aprendan a estar solos en un cuarto, a llorar, a gritar, a estudiar, a autoeducarse, pero háganlo, háganlo, porque si no lo hacen, la vida les va a golpear más duro de lo que les está golpeando hoy en día, ¿ah?, así es que señores, hagan algo por ustedes, y háganse a alguien para la sociedad, porque el cambio inicia, señores, de un pobre a la riqueza, de uno, de uno, no quieres ser pobre, sal de la pobreza por ti, y así estás ayudando a otros compatriotas, a que sigan tu ejemplo, ¿ah?, a que sean como tú, un ejemplo más de la sociedad, antes eras borracho, ahora ya no, ya, estudioso y capaz, responsable, educado, y trabajador, así tiene que ser, pero si te voy a mirar como delincuente, asesino, violador, vago, ratero, borracho, mujeriego, ¿qué voy a pensar en ti, hijito?, ¿qué voy a hacer con ese personal?, ¿vas a mandar a la desgracia al país?, ¿vas a mandar a la desgracia a la mujer que esté contigo?, ¿qué pasa con ustedes, señores?, pónganse a pensar en ustedes, y ámense, y quiérense, y siempre recuerden esto, háganlo solo, solo, señores, donde tú te sientas feliz y orgullosa de ti, hijo, es lo único que les deseo, éxitos y bendiciones, y siempre, mire el ejemplo de Dios, Jesús, ¿sí?, él compartió toda su ideología, él no se lo guardó, ¿de acuerdo?, muy bien, señores, ha compartido el video, muchas gracias.